Esta alianza nace como respuesta a la postura radical que han adoptado ciertos dirigentes indígenas vinculados a la CONAIE, según Pedro de la Cruz. Incluso en la asamblea votan con la derecha, con la oligarquía. Pero también tiene su génesis en la intención de reforzar la alianza con el gobierno nacional y el proceso de revolución ciudadana. Hay que recordar al pueblo ecuatoriano, hay que recordarle al mismo gobierno nacional, de que todo este proceso de cambios y de lucha ha sido gracias a los movimientos sociales. Para eso la reunión de este martes, para diseñar una agenda programática, como ellos la llaman, que partirá de un primer encuentro con Doris Orís, el próximo 7 de enero. Convocando a todas las organizaciones sociales, poder tener una agenda programática que permita ya desarrollar en la práctica el Estado plurinacional. Esto mientras en la CONAIE días atrás se declararon en movilización permanente para evitar el desalojo de la sede, inmueble que legalmente le pertenece al Estado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nos declaramos en movilización permanente. Esto también es cuestionado por los miembros de la FENOCIN. En 1986 nace la CONAIE como coordinadora y ¿por qué no han gestionado una sede propia para no estar en esta dificultad? De la Cruz y otros líderes indígenas y campesinos dicen que la lucha de los pueblos y nacionalidades no le corresponden a una sola organización y que lejos de dividir su propósito es el de mantener la coherencia en el discurso. Alexis Moncayo, Ecuador TV.